Tenemos que nominar, otra vez perdieron los amarillos, viene Rubén, se viene solido. Me gusta, me gusta porque cada vez son más obedientes, llegó el momento de la nominación, estamos buscando al tercer nominado. ¿Cuál, cuál será la modalidad Anabel Angus? ¿Y quién será el nominado? ¿Será Diego, será Rubén o será Maximus? Uno de ellos, atención Bolivia, porque la modalidad de nominación será a través de un link en nuestra página de Facebook, donde usted podrá decidir quién es el más apoyado, quien menos votos tenga, se convertirá mañana en nominado. ¿Por qué, perdón, todo bien? ¿Se molesta por esta modalidad? No, a mí lo que me molesta es que los del rojo dicen, no, obviamente Rubén se va a salvar, pero si tiene miedo que vaya nominado, ¿cuál es el problema? ¿Usted le pediría, sería capaz de pedirle al público que no lo apoye para ir nominado, Rubén? El que más se ríe es Yanic y no quiere que vaya nominado yo. Mañana, si perdemos, ¿me nominás ya, por favor? Perdón, quiero hablar de Yanic. Yanic. Ahí, pedile, está en las cámaras, pedile a toda la fanaticada que no vote por vos y hacer si vas y te quedas con la boca callada. Me parece muy bien, entonces, que toda la fanaticada María me nomine a mí, por favor, para ir contra Yanic. En este caso, Rubén está pidiendo que no voten por él y que apoyen a Máximo y a Diego. Exactamente, Rubén ya hizo el llamado a toda la gente porque él dice, quiero ser el nominado para demostrarle al equipo rojo que el público no me va a apoyar. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Perdón, Daniel, es que me había olvidado de Daniel, está nominado también, lo siento, amigo. Diego, por su parte, ¿usted quiere ir a nominación? ¿Siente el apoyo de la gente? Sí, ¿no? Ya que Rubén está rechazando los votos de la gente, bueno, pues que voten por mí, ¿no? Máximo, ¿quiere pedir voto? Bueno, no quiero ver, no sé, si ellos quieren que yo sea nominado, está bien, no es Rubén. ¿Le da miedo ser nominado? Acá yo creo que estamos para competir y yo creo que todos me están subestupando. Después, vete a pagar estas bocas que hay por ahí. Por ahora, por ahora, el que tiene menos apoyo es el gladiador Diego. Diego, por ahora, por ahora, y el más apoyado, con un 51% de todos los votos, es la bala Rubén. Pese a que ha pedido que el público no vote por él para ser nominado y callar la boca de los rojos, eso fue lo que él mencionó. Gracias, gladiadores, la votación queda abierta hasta mañana. Póngase su colerita que mañana recién se cierra la votación. ¡No se vaya a resfriar! ¡No se vaya a resfriar! ¡Qué van a resfriar!